No he podido deshacerme de esta maldición, pero al menos he recuperado el legado de mis ancestros. Ahora ya puedo devolverle a Zelda el valioso poder que me dio cuando lo necesité. Yo os recuerdo, para quien no se acuerde, que Midna estaba medio casqui, que iba a cascarla, y Zelda la ayudó, y sacrificándose a ella, así que quiere devolverle el favor. ¡Vamos! La princesa Zelda nos espera. ¿Cómo? Pues no lo sé, porque es como si supiéramos dónde está Zelda, pero bueno. En fin, vámonos. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¿Te saco? No. Ahí. ¡Ale, Hop! Que se me olvidaba esto. Joder, que de corazoncitos. Bueno, ¿qué toca ahora? Pues no lo sé, tú dirás, Midna. Hay que enfrentarse dentro de poco con Ganondorf, pero ¿me voy a enfrentar en esta sesión? No, porque como dije antes, quiero dejar a la sesión final con un solo episodio. El episodio en el que recoja todo, Ganondorf y el ending del juego, todo. Muy bien, vamos a guardarla. Guardado. Y nada, a ver qué pasa ahora. Al final resulta que Ganondorf solo estaba usando a Zan para volver al mundo de la luz. Supongo que ahora sabemos la auténtica naturaleza de esa barrera que hay sobre el castillo de Hyrule. Él está en el castillo de Hyrule. Estoy segura. La princesa Zelda está en peligro. Debemos regresar al mundo de la luz y correr al castillo. Bueno, pues nada, o sea que allí ya se encuentra a Zan. Pues vamos a... A Zan, no, perdón, Ganondorf. Pues vamos a patearle el culo, para variar. ¿Entrar? Oye, ¿y esto dónde estaba? En el desierto del Patíbulo, me parece, ¿no? Si no recuerdo mal. Es que hace tiempo ya, ¿sabe? Que no salgo de aquí. ¡Wow! Ahí está el espejo. Lo que no comprendo es... Vamos a ver, sí. A Ganondorf lo encerraron ahí. ¿Cómo coño ha salido? ¿Y por qué estaba Zan? ¿Se han intercambiado? Que no lo comprendo muy bien. De cualquier modo, vayámonos. Tampoco es demasiado saberlo. Me he equivocado. Teletransportar. Ahí. Bien, ¿a dónde? Pues al castillo. ¿Cómo no? Y allí deberíamos entrar por la barrera. Dios sabrá cómo. No lo sé. Aquí estamos. Venga. Vámonos. No creo. ¿En serio viene el cartero otra vez a estas alturas? Pero tío, tú no tienes cosas mejores que hacer. Déjame en paz. Por fin te encuentro. Bla, 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 bla. Dos cartas encima. Tócate los huevos. ¿Quién coño me ha enviado dos cartas a mí ahora? Vamos a ver. Vamos a ver dos cartitas. Alejo, correo. Un reto. Ucanene. Ucanene. Mi querido hijo no para de decir que quiere escribirte y aquí está su carta. Me lo he pasado guay contigo en todo sitio, en la mazmorra, en las praderas y en el cielo. Ah, y gracias por ayudarlos. Uca. Vuelve a Celestia pronto. Cuídate. Ucanene. Digo yo que será el hijo de Ucayaya, ¿no? Como su propio nombre indica. Ladies y gentlemen. Hemos traído la ciudadela. La atracción que arrasa en todo. Hyrule. El juego de las estrellas. Ah, esto es para lo de... Para lo del carcaj. Ahora puedo conseguir un carcaj más grande. Me parece guay. Pero bueno, como estoy a punto de terminar el juego, pues tampoco lo veo del todo necesario, ¿sabes? Vamos, necesario no es, desde luego. Muy bien. Supongo que ahora estará vacito en la ciudad, ¿no? Digo yo. Ah, pues no. Hay un pelele aquí. Aunque sí, sí. Por lo general está vacío. Menos el tío ese, que es un valiente. Por lo general está vacío. Oh. Bueno, menos los dos tontos estos. Oh. ¿Y ahora cómo entramos? Mirna, tú dirás. Porque a mí no se me ocurre nada. ¿Eh? Ah, vas a usar la sombra. Hostia. Hostia, colega. Verá tú. Verá tú. Que ya estoy viendo que Mirna se va a volver mala y me voy a enfrentar a ella. Lo estoy viendo, ¿vale? ¿Hola? Oh, oh. Oh, oh. Verá tú. Mirna es gigante. Oh, oh, oh. Qué mal rollo. Hostia, de Mirna nada. ¿Eso qué es? ¿Qué es un raña o qué es eso? Una raña de seis patas. Hostia. Ah, es bueno, es bueno. Entonces quiere romper la barrera. Ah, me parece bien entonces. Mientras no quiere luchar contra mí. Está bien, Mirna. Si estuviera buena o tuviera forma humana al menos, te daría un beso ahí. Pero no. Eres un bicho extraño. Pues nada. Pa'lante. ¿Y ahora qué? ¿Ya ha desaparecido así de golpe la barrera? ¿Ya está? ¿O qué? Pues nada. Vamos a entrar. Oye, ¿podría haberla en vez de empujar hacia adelante a tirar hacia atrás? A saber. Castillo de Hyrule. Wow. Es enorme, ¿no? Bien, ¿y dónde voy a dejar la sesión entonces? Si lo quiero dejar todo un episodio. Supongo que hasta el jefe final, hasta la puerta. Me pararé en la puerta de Ganondorf. O al menos del jefe final de aquí. Que no sé si es Ganondorf, pero no me voy a arriesgar. Bien, ¿y ahora para dónde vamos? Bueno, empecemos de izquierda a derecha. ¿Por qué no? Es verdad, tengo el golpe. Mira, mira lo que voy a hacer. Hostia. Ya decía yo que esos eran demasiado mierda. ¡Toma! Además tengo el golpe circular poderoso. Ahora mismo que tengo todos los corazones. Vaya tela, ¿eh? Vaya fuerza. ¡Toma! Por poco me da el cabrón CTS. ¡Qué bueno soy! ¿Nada más? Pues vaya. Necesito flechas, tío. ¿Alguien me da flechas? Flechas, 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 flechas. Aquí. Del tirón. Vámonos. Joder, un poco grande la puerta, ¿no? ¿Cómo puedes abrirla, macho? A ver, aquí. Esto me da que voy a enfrentarme con muchos enemigos en esta mazmorra, ¿eh? Tiene pinta de eso. De luchar mucho. Más que de puzles. Efectivamente, hay unos cuantos. Eh, pero son unos mierdas. Estos son los primeros enemigos con los que luché y todo, a ver. Para que tampoco... Son nada de lo que preocuparse. ¿Más colegas vienen? Venga, chulos. Venir. 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 ¡Yuhu! Nada, nada. Me duran dos segundos. Que nada más con mi super golpe circular. Pues nada. Menos todavía. A ver. ¿Por dónde? Por allí. ¿En serio por aquí no hay nada, tío? Me resultaría extraño, cuanto menos. ¿Qué sitio más triste, no? Si no hay nada. ¿Y qué tétrico? A ver. ¿Eso se baja? ¿Tengo que ir corriendo o cómo? Probablemente. Así que vámonos. Pues no, no baja. Vale, ¿y ahora qué? Más enemigos, imagino, ¿no? Efectivamente. Se veía venir. Vale. ¿Quién me toca ahora? ¡Hostia! ¡Wow! No me esperaba el bicho este aquí. Estoy aquí para enviarte al infierno. Oye, ¿y desde cuándo hablas tú? No me suena que hablaras, la verdad. Eh, tiene una llave ahí. ¡Wow, wow, 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 wow! Con la música épica, ¿no? Para el mierda este. Si me va a durar, no hay menos. ¡Yuhu! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Oye, no se mueve el tío. ¿Por qué? ¡Hostia! Y yo, tres corazones. Vaya viaje que me ha pegado. ¡Ale, hop! Toma. ¡Yuhu! Si es un mierda, si no me está haciendo nada. ¡Hola, tío! ¡Espabila, espabila! Ya está. Para eso no vengas, tío. ¡Mira la sonrisa! ¡Hostia! Va a tirar la llave a tomar por culo. Ya lo verás. ¡Vete! ¿Ah, no? Muy bien. Pensaba que iba a irse de cabrón y la iba a lanzar o algo, ¿no? ¡Oh, oh! Nosotros obedecemos a un poder mayor. Ese es nuestro destino. Es un chico inteligente. No sabía que podías hablar. ¡RSCM! Podía hablar. Ya, hija. Es lo que he estado comentando todo este rato. Parece que no me escucha. Eh, vale. Ah, ya tengo la llave. Y ahora no me interesa estar aquí, supongo. Esto será una rupia, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y para qué caño quiero esto? Bueno, eh, volvamos al hall, por decirlo de algún modo. A la entrada principal. ¡Niun! Venga, eh, magia de la edición. Una, dos y... Tres. Vale, ya estamos aquí. Eh, a ver si... A ver qué puerta vamos ahora. La del centro. Sí, que tiene llave. Pues será por aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! Cuidado. Ya os va a tomar por culo. Anda. Ahí. Mira, yo ¿para qué lucho con esta gente? Si no me aporta nada, ¿sabes? Ni siquiera me he dado corazones. Me podría dar, pero últimamente no me está dando nunca. Así que paso. ¡Oh! ¿Más enemigos? Probablemente. ¡Wow! Eh, son las mierdas de siempre. ¡Yuhu, yuhu! ¡Wow! ¿Que se levantan? Nada, nada, nada. Si es que no me dan ni un golpe. Son unos mierdas. ¡Wow! ¡Hostia, estos no son tan mierdas, eh! ¡Toma! ¡Yuhu! ¡Ja, ja! Todos muertos. Y no me habéis dado. ¡Oh, más bichos! ¡Yuhu! ¡Mierda! Este me ha dado. Ha sido muy valiente dándome, colega. En fin, ya está. Se ve que sí. ¡Oh! Que vaya por las lámparas. Me lo está dejando bien clarito, ¿no? Perfecto. Perfecto. Me parece guay. Supongo que me tengo que poner aquí. Y me engancho en las lámparas. Efectivamente. ¡Ja, qué listo soy! Pues nada, ¿y esto qué es el mapa? Supongo. La brújula. Otra vez, como en la mazmorra anterior, que me dieron primero la brújula. Bueno, primero la brújula no. Me dieron la brújula a secas. El mapa no me lo dieron. ¿Y eso por qué? Qué extraño, ¿no? En fin, vayámonos. Tampoco me interesa lo suficiente como para retenerme más hablando de ello. Muy bien, venga. ¡Al hop! Y ahora por aquí. ¿O me tengo que enganchar en algún otro? Por allá hay cofres. Pero aquí no llego ni de coña. A ver. Nah, nah. Vámonos. Tampoco es plan... Vamos a acabar el juego ya. Qué necesidad de ponernos a recoger cofres. Y además no me caben. ¡Hostia! ¡Oh, oh! ¡Wow, wow, 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 wow! Este tío es de los que mola. Esta batalla me va a gustar. ¡Yuhuu! ¡Hola, amigo! ¡Venga, colega! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ay, joder! Vaya fuerza, ¿no, colega? ¡Venga! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Yuhuu! ¡Toma, toma! ¡Y toma! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Ahora! Vale, hay que romperle la defensa por lo que veo, ¿no? Porque el golpe de escudo nunca le afecta, tío. ¿Ya está muerto? ¡Ja, ja, ja! No me has dado ni un golpe, amigo. O sí, uno. No lo sé. Vale, hop. Muy bien. Pues eso será una llave, quizá. No lo sé. No me interesa rupia naranja. No puedo cogerlo, amigo. Lo siento. Vale. ¿Y ahora cómo subo eso? ¿Habrá algo aquí para engancharse? Eh, no. En principio, no. ¿Y qué cojones hago? Pregunto, vamos. ¡Ah! Vale, coño. Claro, agua. Ah, aquí solo hay... ¿Esto qué es? Ah, mira. Aceite. O sea, me lo deja bien clarito. Eh, vale. Venga, vamos a coger esto. Y vamos a encenderlo. Voy a encenderlo. ¡Yuhu! Ajá. Oye, pero son tres. ¿O podré llegar con eso solo ya para allá? No creo, ¿no? Ni de coña. O sea, yo no salto tanto, amigo. Hostia, ¿y cómo subo este? Si no hay más antorcha, ¿no? Espérate, a ver si no lo he visto bien. Ti, 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 ti. Eh, no. Hostia, tío. Bueno, esto estaba apagado. Ah, estaba encendida. ¿Y si la apago, qué? ¿Cómo coño se apaga esto, tío? Si es que se puede... Ah, coño, es verdad con el boomerang. No creo que sea esto, ¿no? Pero bueno. No. Ah, sí. ¡Ah, qué puto amo! Bien, bien, bien de loco. Oh, problema. Ah, vale, vale. Ya lo pillo. Sí, sí, sí. Ya lo pillo. Es fácil, es fácil. Muy bien. Al hop. Cojo esto. Hago que se baje. Y ahora desde aquí utilizo el boomerang. Perfecto. ¡Yuhu! Ah, coño, que no lo he lanzado. Espérate, vamos a hacer recorrido. Ahí. Ahora sí. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué listo soy! ¿Y esto qué es? ¿Una llave? Otra rupia. ¡Qué pesado con la rupia, macho! ¡Uf! En fin. Vámonos. Eh, de acuerdo. Vamos. Estoy yendo por aquí. Por ir por un sitio, ¿sabes? Que no tengo ni la menor idea. Ajá. Oh, oh. Ah, son dos mierdas de estos. ¡Uh! Está cerrada la puerta. Ah, vale. Claro, coño. Yo también, cuando los mates, abrirá, leche. ¡Al hop! Venga, colega. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! Y yo, vaya viaje que me ha metido. ¡Yuh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! Nada, muertos. Qué pena dais, leche. ¡Oh, oh! No se abre, ¿eh? Bueno, será por el otro camino, digo yo. Rupia azul. Perfecto. ¡Ay! Digo yo que será por el otro camino, a no ser que haya aquí un interruptor o algo de eso. Oye, eso lo corté yo con el arco, ¿no? En su día. Me parece. No creo, vaya. Pero por intentarlo. ¡Hostia, qué puto amo! ¡Ja, ja! No creo. ¡Oh! Del tirón. ¡Y yo qué putra! ¿Y aquí qué hay, entonces? ¿Otro? ¿Y esto para qué? Ah, que vale cualquiera. ¡Hostia! ¡Coño! ¡Y yo qué susto! ¡Ah! O sea, que son trampas los otros cuadros o cómo. No lo entiendo, colegui. Vamos a ver los otros. Vamos a coger esto. A ver, por coger alguno, si es que caen. No, no. Ah, pues sí. Fíjate tú, qué curioso. Ah, ahí. Y el rojo es el bueno, ¿no? Chuchu rojo, ocho corazones. Bien, ese exactamente. El amarillo es el candil, creo. Digo yo. La verdad es que no lo sé. ¡Ay, no! No, que yo quiero chuchu rojo. Ahí. Perfecto. Chuchu rojo. Vaya nombre más apropiado, ¿eh? En fin, ahí os quedáis, colegas. Voy a tirar. Voy a cambiarlo esto para no desperdiciarlo. Eh, no. Me pongo los zarpas. Y vámonos. Oye, pero me falta el lado de la derecha. ¿Y ahí qué hay? ¡Oh! ¡Hostia, no! ¡Hostia, dos! ¡Uh! ¿Y son diferentes a los de antes o es cosa mía? El de antes tenía una espada, no una maza. ¡Hostia, dos! Va a ser complicado, ¿eh? ¡Uh! Estoy preparado. ¡Tien! 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 En la musiquita de Pokémon, ¿no? Pero bueno. En fin. Joder, 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 joder. ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia, tío! ¡Vaya viaje! Es que claro, mientras le golpea a uno, porque se haya aturdido o lo que sea. ¡Ahora! ¡Yuhuu! ¡Uy! ¡Toma! ¿Ahora qué, eh, coleguis? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Toma! ¡Ya! Joder, 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 joder. Cuidado. Que estos tíos pegan unas hostias que lo flipas. Ah, todavía no me han dado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Yuh! ¡Hostia, me han dado! ¡Ah! ¡Quita menos vida que el otro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Toma! A ver, el ataque de escudo se lo tengo que hacer cuando se esté defendiendo, ¿no? ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Yuhuu! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Ay! ¡Uh, uh, uh! ¡Me está gustando, eh! ¡Me está gustando esta batallita! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Joder, tío! ¡Déjame con mi colega! ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Joder, tío! Ese está a punto ya, ¿eh? ¡Oh, que me lanza algo! ¡Yuh! ¡Venga, ya están los dos a puntito! ¡Oh! ¡Vaya viaje! ¡Ay! ¡Uh! ¡Toma! ¡Venga, uno muerto! ¡Jaja! ¡Eso lo quedas tú, colega! ¡Toma! ¡Uh! ¡Jaja! ¡Corazoncitos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Yuhuu! ¡Wow! ¡Venga, acércate, 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 acércate! ¡Hostia! ¡No tanto! ¡Joder, leche! ¡Déjame en paz! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Uf! ¡Ya está! ¡Oye, ya! ¡Me ha costado, eh! O sea, me ha costado Podría haber matado otra vez incluso, ¿no? Pero, oye Que ha estado muy guapo Yo todo así, ¿no? Pero ha estado muy guapo Muy guapo Me ha encantado la batallita ¿Ya está? ¿Se acabó? Eso es unas mierdas Para variar Eh, oye ¿Y esto? Ah, esto es para... No ¿Y esto? Ah, es que por aquí es por donde es, ¿no? Digo yo Supongo ¡Hostia, la gran llave! ¡Joder, así de fácil! Y encima me la abren O sea, ¿esto qué es? ¿En serio? ¿Eso es lo único que me impide conseguir la gran llave? Bueno, bueno Y esos dos tontos Ven, que son una mierda Son una tontería ¿Hola? ¿Eh? No entiendo ¿Eh? ¿Me está ayudando alguien o qué? ¿El águila ha hecho todo eso? ¿Cómo, macho? ¡Ah, no jodas! ¡Hostia! ¡Míralos! ¡Ah, qué curioso! ¡Y Harry Potter! ¡Hola, hola! Ya podía haber venido Otras veces ¿Sabes? No, ahora que no lo necesito para nada Desde luego Ya veo ¡Qué bueno! Pues nada, yo quedo ahí ¡Mieja! A ver Vamos, a ver, no Lo que tiene que haber aquí Está más claro agua Gran llave O sea, que ya estoy cerca de terminar ¿La mazmorra? ¡Ah, fijaos! Hostia, pues no, ¿eh? Todavía me queda, macho No, vale, me he flipado Pero qué raro que me den La gran llave Entonces tan rápido, ¿no? La llave maestra Bueno Política de este lugar Que no, pues no seamos Quienes para discutirlo Vale, y al otro lado También hay un cofre Que puede ser el mapa Lo dudo ya De que me den mapa Si me han dado la brújula Tan rápido y no el mapa Es que mapa para mí Que no hay Como en el otro lado Vamos ¿Y esto? Necesito una llave No tengo llave Ah, vale Pues es una llave El otro cofre Más claro agua Muy bien Eh, mira Aquí hay una puerta Eh, está cerrada Me la pela entonces Vale, hop Oh Más enemigos de mierda Hostia, mira El de la doble zarpa Ajá Mira, este es el único enemigo Con el que se tiene que utilizar Todas las armas Que suelo tener yo Digamos como acceso directo Que viene siendo La espada, obviamente El arco Y la zarpa Es la espada para pararlo La zarpa para traerlo Y la espada para matarlo O sea, es el único enemigo Que requiere los tres Que también podría utilizar Otra arma para pararlo ¿No? Pero oye Hostia No me esperaba eso Ay Porque ves Así no se le puede coger Tienes que lanzarle una flecha Ay Toma 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 Ay Joder Este tío no se le mata ¿O qué? Ahí A tomar por culo Nada más No Eres un mierda Vale Vamos a ver si hay corazones aquí Corazones, 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 corazones Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más Uy Del tirón Vale Abre esto Me das la llavecita Efectivamente Vamos No me da la llave Y me rompo por dentro Y no sé qué hacer Bueno, sí Había otro camino todavía Ahí en el centro De esta misma De este mismo piso Ahí se ve en el mapa Que no he recorrido Sí, bueno Pero será para los cofres Otros que me quedan Eh, no Serán para mierda Vámonos por aquí Que es lo que hay que hacer Y yo ya rupias Pa' qué Wow Musiquita Eh, vale Salta Hostia Hostia, 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 hostia Venga ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Y yo? No me jodas ¿Y qué hago? Eh, bueno Vamos a coger este camino No Es igual Ah, mira Ah, ¿y esto? Ah, mira Esto puede servir Bueno Ya no sirve Vale, mira Por allí ¡Uy! ¿Y yo, tío? ¿Y cómo sello El puto camino? A ver A ver si es que No es por aquí Es por ahí arriba O algo No ¿Seguro? Bueno Mira, ahí hay una pista Espérate Esto se cae, ¿no? ¿Este se caía? Sí Y este también O sea, estoy muerto Vamos Joder, macho A ver ¿Qué tengo que hacer? Vamos a pensar un poquito, hombre Una marca en el suelo O O algo No ¡Ey! Mira Por aquí no pasa nada ¡Ah! Y aquí sí O esto es ir poquito a poco ¿Sabes? Hasta que ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Para allá, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! Vaya salto que ha pegado el colega Vale, por ahí no es ¡Hostia, tío! ¿Y qué? ¿Qué? Ah, bueno Espérate un momento Es verdad Me voy a transformar el lobo Y voy a percibir A ver si veo algo Hola Ah, mira Fantasmitas que me indican el camino Ah, coño Vale, vale Esto es muy fácil, hombre Ah, vale, vale, vale Ya lo pillo ¿Por dónde? Pues ya, ¿no? Joder, macho ¿Cómo va a encontrar yo En este camino? A ver Me iba a morir Eh, vale ¿Y ahora qué? Para acá ¡Yuh! ¡Oh! 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 Oh, oh Oh, oh Transformate en humano Que te pegan una paliza así Amigo ¡Ah! ¡Alejó! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Ah, mira! Se defiende y todo ¡Toma! Venga, ven aquí ¡Yuhu! Tomar por culo Perfecto ¿Algo más? ¡No! ¡Hostia! No, aquí no hay Beyblade Que poder utilizar, la verdad Eh... Ah, coño Vale, ya lo veo Eso es Vale, hop Ah, enganchate ahí Perfecto Ahora, enganchate ahí Y ya estamos en tierra, ¿no? Digamos ¡Ahí! Perfecto ¡Alejó! ¡Wow! Oye, ¿en qué edificio estamos? ¿En qué piso estamos ya? Oh, en el 4 ¿Estamos cerca entonces? ¿O cómo? Eh, a saber ¡Ah, mira! Ahí sí hay que utilizar Beyblade Mira tú, qué curioso Es que tenía toda la pinta, ¿sabes? ¡Adiós, amigo! Muy bien Nada más, ¿no? ¡Flechitas! Necesito flechas, tío Para Ganondorf No me jodas Eh... Beyblades ¿Cómo no? Vale, hop ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Hostia, tío! ¡Me han engañado! ¡Vaya finta que me ha hecho la mierda esa! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Uf! Lo que me ha costado, a ver Con una gilipollas Pero bueno Oye, que de cofre, ¿no? Ahí ¡Hostia! La gran llave ya ¡Hostia! Pues este tío será la polla, ¿no? Digo yo, vamos Pero si es igual que los otros Ah, no, este es como de bronce, ¿no? Los otros eran más plateados Las armaduras Y los dos anteriores tenían mazas Este tenía espada Vamos, como el del principio Ahora ¡Ah! ¡A tomar por culo! ¡Wow! ¡Alejó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Mierda! No funciona eso ¡Ahí! Se te acabó el escudo Colegui ¡Ay! ¡Coño! ¿Cómo me ha dado? ¡Toma! Ahora ¿Ya está? ¡Uf! ¡Vaya mierda! Me esperaba un tío súper guay Coño, estás guardando la puerta del gran jefe Colegui ¡Oh! Ya estamos aquí, señores ¡Ti! ¡Ti! Pues nada Vamos a ver si puedo pasar por aquí Necesito una llavecita ¡Uf! Necesito flechas también Me gustaría tenerlas Pero no puedo pasar por aquí ¡Hostia! ¿Habéis visto todos los cofres? Es una locura En fin Bueno, señores Pues aquí nos vamos a dejar La sesión esta No demasiado larga Pero sí muy interesante Coño Nos hemos enfrentado a Zan Cuanto menos Y... ¿Y qué? Vamos a dejarlo aquí, como digo Para Ganondorf Para una última sesión Y un último episodio final Así que nada, señores Nos vemos en el siguiente Que no os lo podéis perder Es que terminaremos esta sesión Que tanto tiempo me ha llevado Así que nada ¡Adiós! Y que os den por culo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gilio de las hermanas! Ni in ti Desuscairei Ni por él Mi granidad Por sólo aquello que seas en los zasca justos No tenemos ¡Suscríbete a estos siglos!